Cuando te conocí, me enamoré de ti El tiempo ha pasado, sigo enamorado y es por ti Nunca, 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 espero pase por tu mente El amor que siento, pequeño sentimiento Muere mi alma por ti Esto es imposible mi chiquilla hermosa La niña que quise para ser mi esposa Compañera en crimen entre tantas cosas Mil pedazos de cielo, mi vida y consuelo Siempre lo serás mi amor La vida es muy corta como lo sabemos Espero que entiendas el mensaje interno Si el día de mañana No sientes mi aliento, siempre en tu alma yo estaré Nunca, 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 espero pase por tu mente Un amor que siento, el bello sentimiento Muere mi alma por ti Mi media naranja, mi alma gemela Estaré contigo hasta que Dios quiera Si hiciste otra vida, si no te lo haré Podría buscarte y te amaré otra vez Esto es imposible mi chiquilla hermosa La niña que quise para ser mi esposa Compañera en crimen entre tantas cosas Un pedazo de cielo, mi vida y consuelo Siempre lo serás mi amor ¡Gracias! 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 Gracias.